Buenas tardes profesores y administradores y compañeros, yo soy Sebastián del Carpio, de quinto de primaria. Yo les hablaré sobre el departamento de Bolivia, Orulo, y les relataré todo sobre este departamento. Orulo es uno de los nueve departamentos que forman del Estado Pleno Nacional de Bolivia. Su capital es Orulo, cercado. Está ubicado en el oeste del país, limitando al norte con La Paz, al noreste con Cochabamba, al sur y al este con Potosí y al oeste con Chile. Con una superficie territorial de 53.588 km2, Orulo es el tercer departamento menos extenso del país por delante de Chuquisaca y Tarija. El departamento fue creado durante el gobierno del marcial de Ayacucho, Antonio José de Sucre, el 5 de septiembre de 1826, mediante el decreto supremo. La bandera del departamento de Orulo tiene un color rojo carmesí representante al amor, el coraje, la valentía y la sangre de los orureños, que lucharon por la libertad y mejores días para sus hijos. Originalmente fue traída por los españoles a tierras orureñas, su idioma es el español latinoamericano o quechua o almara. Danzas típicas de oruro, diablada, morenada, callaguayas, antaguara, aguatiris, zampuñares y talqueada. Pasemos a los ricos y deliciosos platos típicos. Comencemos por un platillo exquisito que forma parte del folclore, el rostro asado. Charque orureño, indente, pejerrey, condori, api, brazuelo de cordero y sopa de zapallo. Lugares turísticos en Oruro. Parque Nacional Sahama, Oruro. Es el Parque Nacional Sahama, se encuentra al oeste de Oruro, Bolivia. Copaisa, Laque, Oruro. Carnaval de Oruro, Virgen del Socavón, Casa de la Cultura. Y Santo Domingo de Oruro. Y luego, yo como pueden ver, yo estoy vestido como mi traje de la diablada. Ahí. Ahí. Y luego hay unos juegos turísticos que a mí me gustan y mi papá me enseñó. Y son las cachinas, el trompo, las escondidas y la tumpuña, etc. Eso fue toda mi exposición. Yo me despido y gracias por la atención.